A bombo y platillo, la televisión castrista y el periodista Humberto López, quien si no, anuncian que la seguridad del Estado ha conseguido detener a 17 miembros vinculados a la red de tráfico de personas que sacaba cubanos para pelear en Rusia. La versión oficial de los hechos llega de la mano del coronel César Rodríguez. Veamos fragmentos de la presentación en el esteral de la televisión cubana de esta justificación. ¿A usted lo convence? A mí no. Veamos. En días recientes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba afirmó que se han neutralizado actos para alistar a cubanos residentes en el país con el fin de participar en acciones bélicas en Ucrania. Las investigaciones están en curso y fuimos en busca de más información. Como resultado de las investigaciones realizadas por los órganos del Ministerio del Interior en torno a estos hechos, se han detenido hasta el momento 17 personas, de las cuales una de ellas es la organizadora interna de estas actividades, es la responsable de organizar internamente la actividad, apoyándose en otras dos personas, igualmente residentes en el país, que son los que buscan a los cubanos, a las personas, a los nacionales interesados en alistarse e incorporarse a este conflicto bélico. Estas personas se presentaban, una vez que eran ya reclutadas y daban el sí, se presentaban con la organizadora, esta les tomaba sus generales, las enviaba hacia Rusia y posteriormente regresaba su pasaje libre, sin costo alguno, para que estos emigraran hacia Rusia. Las sanciones que están previstas en esta conducta delictiva son severas, como graves son los hechos que lo generan o se cometen. Sanciones que pueden llegar hasta los 30 años de privación de libertad y privación perpetua a libertad. Y también está prevista la sanción de muerte. Pero desde Cuba esto se ve distinto. Aún con las noticias de las detenciones, las investigaciones en Cuba, hay quienes siguen buscando la manera de llegar a Rusia. Como el caso de un cubano que ha enviado un mensaje por Internet en el que muestra su disposición a unirse a la guerra contra Ucrania. En el video el hombre afirma que fue militar en Cuba y que le gusta la guerra. Además menciona que con el dinero que le pagarían, va en coche. Veamos. Buenos días, amigo. Buenos días. Brother, ya tú sabes, soy cubano, natural de aquí de Cuba. Estoy aquí en Cuba. Si hicieran una llamada a video sería hasta mejor para vernos porque a veces uno piensa que van a coger a uno para eso, ¿me entiendes? Y uno dice la realidad de la vida y uno quiere, por lo menos yo quiero ir para su país, pelear, porque yo fui militar y me gusta la guerra, me gusta pelear, me gusta fajarme y con el dinero que no van a pagar, a ver si nos matan o no, ayudar a mi familia, porque saben la situación de este país. Y ya ustedes saben, video llamada, ahí tienen mi número, que me sale por WhatsApp, ahí está mi nombre completo y mi número, de aquí de Cuba, por si me quieren llamar, no sé, y decirme los trámites que hayas que hacer, porque la vida real ni dinero tengo para irme para allá, para su país. Y ya ustedes saben, me pagan el pasaje y todo, y voy para allá, yo tengo mi pasaporte y todo, lo que no tengo dinero ni para salir del país este, de Cuba. Y sería un orgullo para mí pelear con ustedes y a ver si, si salemos a la victoria, porque ustedes saben que van a hacer, tienen un contrato aquí en el país, nosotros de 30 años, por la deuda que tiene este Estado con ustedes y somos hermanos, hermanos cubanos y rusos, hermanos. Aquí estoy esperando por ustedes a ver si me dan una explicación o un resultado si ya puedo estar el mes que viene ahí con ustedes. Yo nada más espero por ustedes, entre más rápido es mejor. Eso tiene muchos nombres, pero no hermandad, eso es mercenarismo, esclavitud, lo que tú quieras, su misión, pero hermandad, no cabe ahí. Hacemos contacto con el periodista independiente de 14 y medio, Reinaldo Escobar, para analizar qué opina el pueblo, cómo ha llegado esta noticia al pueblo cubano, al cubano de a pie. Bienvenido, Reinaldo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Primero que todo, un saludo a los que nos están escuchando en una u otra emisión de este programa. Y te voy a decir lo siguiente, yo he conversado con muchas personas, para mí este asunto de la presencia de cubanos en la guerra de Ucrania es gravísimo. Pero sin embargo, cuando a veces me pongo a conversar con otras personas, la gente de lo que está preocupada es de otra cosa. Están preocupados de que no hay dinero en el cajero, están preocupados de que cuando la gente va, por ejemplo, hoy en el banco había unas personas ahí tratando de sacar dinero y el cajero nada más que tenía billetes de mil pesos. Y si quería sacar 700, ah, lo siento, nada más que tengo billetes de mil. Pero luego, en la caja adentro, en el banco, te decían que solo daban mil pesos, pero en billetes de 10. Esa es la preocupación de los cubanos hoy aquí en Cuba. Ahora, ¿qué pasa? Hay gente que piensa, hay personas que están, digamos, más allá de las necesidades inmediatas y están viendo con mucha preocupación este asunto de la presencia cubana en la guerra de Ucrania. Es poco creíble, muy poco creíble, que con la vigilancia que existe en este país haya podido ocurrir en los meses de julio y agosto un reconsultamiento de casi 200 personas en nueve provincias del país para mandarnos a una guerra sin que las autoridades competentes lo supieran o al menos lo sospecharan. Eso realmente me dice, bueno, estamos perdidos. Aquí, tranquilamente mañana, aquí hay un tráfico de drogas o hay un tráfico de personas o de órganos y el menino se entera o se entera cuando las redes sociales lo denuncian o cuando hay un hackeo de los ucranianos, que fue lo que pusieron a la cosa, como se dice aquí. Con respecto al cubano de a pie, ¿tú crees que están disponibles la persona normal, no esos que dicen que tienen antecedentes o problemas de alcoholismo, como dice el Ministerio del Interior? Personas normales, de conducta normal, de familias normales, dispuestos a irse a Rusia a pelear. Bueno, esa es una buenísima pregunta, querido amigo. Porque mira, aquí hay personas que han, para emigrar de este país, han ido a Rusia para cruzar el Estrecho de Berín, vaya que ya es mucho decir, ¿no? Y cuando hay gente capaz de ir a Rusia para cruzar el Estrecho de Berín, ya tú puedes creer cualquier cosa. Estos cubanos, que supuestamente pueden ir allí engañados, también están dispuestos a engañar, están dispuestos a desertar, están dispuestos a decir, bueno, en definitiva, esto yo lo hago por mi cuenta y a nadie le importa. Esa es mi opinión. Ahora, casi 200, 199 dicen cubanos que están vinculados a ese asunto. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, en primer lugar, son personas a las que se les hizo una oferta. Y se les hizo una oferta que evidentemente, quien hizo la oferta, les hizo creer que esto estaba autorizado. Yo siempre voy a recordar aquel juicio de Ochoa, cuando apareció un señor ahí de apellido Poc, que decía, a mí me dijeron que esto estaba al máximo nivel. Miguel Ruiz Poc. Y ahí se lo llevaron por lugar y regresó medio tonto y ya no sabía lo que estaba diciendo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Seguro que sí. ¿Me recuerdo eso? Porque esto es la creencia... A mí no, porque ya yo tengo demasiada edad para que me recluten, pero si alguien toca la puerta de un cubano y dice, mire, yo soy de... estamos reclutando y no sé cosa, está autorizado la embajada rusa, tú sabes que Rusia y Cuba tienen acuerdos, a ver si usted... pero esto tiene que ser discreto. La persona se lo cree, claro que se lo cree. Imagínate tú. Es que no estamos... ¿Ustedes están amenazando a los 12 que han capturado para sancionarlos por terrorismo? Porque esa gente sinceramente se creía que eso estaba autorizado. Lo que pasa es que no estamos en el 1975, no es la guerra de Angola, hay teléfonos celulares. Exactamente. Se filtraron. Por cierto, los 199, aquí hace referencia, es solo una oficina de recrutamiento. O en la ciudad de Tuzla. O sea que como esas oficinas pueden haber muchísimas más. Así que el número no es de 200 solamente. Ahí debe haber muchísimos más cubanos enredados en esta historia. El regreso de esos cubanos es el que va a ser problemático. Sí, sí. Yo recuerdo cómo se hacía el reclutamiento en la guerra de Angola. Se recibía una citación del comité militar, iba al comité militar, formaba un grupo de personas y le decían, ustedes han sido citados para ir a cumplir una misión internacionalista a Angola. Se les decía, no que tenían luego la residencia de Angola, porque eso a nadie les interesaba aquí, pero que se les iba a pagar su salario, se les pagaría su salario, es decir, no iban a quedar desemparados, las familias serían atendidas. Y además tendrían un mérito adicional y tendrían un mérito adicional que les serviría para aspirar a una vivienda, a un viaje, a un cargo, algo parecido. Así que eso no, eso no era mercenarísimo. ¿Por qué? Porque no le pagaban por aquello. Pero le pagaban a todos los cubanos. Igual le pagaban. Al final eran fichas de juego en un tablero que no era el propio, lamentablemente. Reynaldo, un placer tenerte como siempre. Un gustazo compartir contigo. Y por cierto, ahora le vamos a presentar el testimonio de Elsa Barroso, así se llama, la abuela cubana del joven Alex Vega, que se encuentra en Rusia, Alex Vega, peleando contra Ucrania. Ella pide fe de vida al muchacho, y además dice, teme que esta aventura termine de la peor manera. Veamos. Como familia, que estamos muy tristes, estamos desesperados, estamos angustiados. ¿Qué es lo que usted teme como abuela? Que lo maten, que lo maten. Que lo desaparezcan. Que yo no pueda ver más nunca a mi nieto. Eso es lo que yo tengo. Y yo les pido una prueba de vida. Yo les pido que ustedes digan que yo quiero una prueba de vida. Hacemos otra pausa y a regresar. La congresista por el sur de la Florida, María Elvira Sázar, visita a la niña cubana sobreviviente de cáncer, que ella misma ayudó a llegar al sur de la Florida. Y en todo Matanza hay un solo cajero automático que tiene dinero en efectivo. Cash. Pero es imposible sacarle el dinero. Ya le contamos por qué. No. No. No.